Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha sumamente importante que resalta la preocupación mundial en este tema y que envuelve una relevancia particular en países como México, pues resulta que es el país con más personas desaparecidas en el mundo. En la entidad michoacana se contabilizan más de 4.000 casos de desapariciones forzadas. Sin embargo, estas cifras, pese a ser oficiales, no son certeras. Según colectivos de búsqueda y el comisionado en desapariciones, hay una cifra negra que puede llegar a más de 6.000 desaparecidos en el Estado. En ningún caso ha obtenido justicia. La cifra negra no es tanto esa cifra, yo creo que es un poquito más amplia. De hecho, ya estamos en las 6.000 personas desaparecidas desde el contexto histórico. Hay un fenómeno muy interesante. De hecho, tenemos inclusive un poco más fiete. Ahorita, por ejemplo, traemos a nivel estatal, traemos más o menos nosotros desde la perspectiva, traemos 4.533 y va a incremento. El problema es que hace algunos años este Estado de Michoacán no estaba subiendo los casos al sistema nacional de desaparición. Nos basamos básicamente en la nacional. Entonces, y obviamente en el constructo estatal esperemos que obviamente la cifra sea transparente, pero es muy complicado por la diversidad o la disparidad que tenemos en las diferentes instancias. El último caso que yo tengo y que efectivamente es una cifra que pudiésemos necesariamente pedirle a la Fiscalía Estatal, inclusive a las regionales, el último elemento que yo tengo conocimiento de manera pública y no oficial es el caso de las autoridades que fueron consignadas ante la autoridad estatal en la región de Uruapan. Si ustedes recuerdan, tengo entendido que están procesadas, habría que ver si efectivamente son consignadas y en su momento sentenciadas, que son los casos que yo tengo conocimiento de otro. Desconozco efectivamente que ella, una persona consignada y además de detenida, sentenciada por desaparición forzada. Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, informó que México se posiciona a la cabeza mundial en cuanto a casos de desapariciones forzadas. En México tenemos 120.000 casos de personas desaparecidas de acuerdo a cifras oficiales en todo el país. Y de esas 120.000 personas tenemos 53 víctimas, 53.000 cuerpos no identificados en fosas comunes, en panteones ministeriales, en lugares bajo disposición del Ministerio Público. Es decir, es un drama humanitario terrible lo que está pasando en el país. Este es el país en el mundo que mayores casos tiene de acciones urgentes de personas desaparecidas ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Después le sigue Irak, están otros países como Colombia, etcétera, pero México sigue abanderando el número de casos de personas desaparecidas a nivel mundial. Finalmente, la Red por los Derechos de la Infancia en México mencionó que desde que se tiene registro, de 1964 a la actualidad, 87.436 niñas, niños y adolescentes han sido reportados desaparecidos. Lo anterior es equivalente a 14 desapariciones cada día de menores. Un caso cada dos horas. Con imágenes de Arturo Monter, informó para Grupo CB, Alejandro Villalobos.